Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas No haremos solo las primicias Pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración 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 Te daré lo mejor Te daré lo mejor adoración Mi obediencia es mi 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 mejor adoración Te daré lo mejor de mí Te daré lo mejor Te daré lo mejor, Señor Porque he sido creado Para darte adoración Para alabarte